El tema de la responsabilidad social, lo que ha hecho la Cámara, lo que han hecho las empresas, ¿y por qué un empresario? ¿Cuáles son los antecedentes de este alivio? Porque es un tema que ahora está de moda, pero también hay que decir. Y referencias hacia las empresas. Sí, yo recuerdo, referencias, yo recuerdo, la empresa Mendoza. Exacto. De un día hace muchísimos años, no sé si me puede dar referencia al bien, no sé si me puede dar referencia al bien, no sé si me puede dar referencia a la comunidad. Claro, pero no sé si me puede dar referencia a la fecha, pero no sé si me puede dar referencia a la fecha, pero le deje, recreemos eso para dejar ese punto muy claro. Cierra un punto más. Ahí está. Listo.